Estamos acá porque están iniciando un programa de detección temprana. El dispositivo que traemos es totalmente innovador, nosotros somos especialistas de producto y estamos acá para poder capacitar a los profesionales de la salud en el buen uso del dispositivo. Fundamental que es un dispositivo no invasivo, 100% no invasivo, no es doloroso y es una prueba que lo que hace es detectar en forma temprana cualquier anomalía que haya a nivel de las mamas. No diagnostica, simplemente lo que determina el dispositivo es la temperatura térmica de la mama y en base a las diferencias de temperatura identifica que hay alguna patología que debe tratarse. En realidad esto no reemplaza ningún otro procedimiento, en realidad la mamografía se debe hacer rutinariamente, pero bueno, en estos lugares que están alejados, digamos, de lo que es el centro y todos los centros de salud importantes, nosotros llegamos a los pacientes y esto es un poco acercar un poco la tecnología y sobre todo que es no invasiva y recuperamos a ese paciente que por un tema de distancia lamentablemente no tiene acceso a todo lo que es el diagnóstico preventivo. Así que bueno, esa es un poco la finalidad, digamos, de este programa con el apoyo obviamente de toda la comunidad y todas las profesionales de la salud. ¿Qué garantía, qué porcentaje de detección tiene este programa? En realidad no hablamos de un diagnóstico preciso, simplemente lo que hace es detectar en forma temprana si hay alguna anomalía a nivel de las mamas. Con esto no se diagnostica, por eso es importante explicarle a la paciente que esto no reemplaza la mamografía, pero sí acerca al paciente a ese paciente que por X motivo deja de hacerse su control rutinario. O sea, no te garantiza, pero sí te alerta de que hay algo el cual tienen que estudiar, ¿no? Y bueno, lo importante es que uno recupera a ese paciente que por X motivo dejó de hacerse su control de rutina y sobre todo las mujeres y más en edades avanzadas.